¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hoy, por este, el día de tus cantos, te venimos a cantar. Hoy unド mire un capitán a Job, que nos pete a cantar. Hoy, te venimos. Hoy te vengo a saludarte. Hoy, te venimos todos con tu nombre, y la tierra de un francés. ¡Gracias! 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 Bueno, para todos muy buenas tardes, en especial para la quinceañera Leónza Raúl y a la quinceañera ¡Linda que se escuche! ¡Eso! ¡Y la bebida de los hermanos! ¡Puede! Javi Berrileito y yo, Javi Berrileito y yo, Javi Berrileito y yo Y gracias a Dios de Dios, feliz, que no me vas a dar con ti Que nos sigas confiando hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y yo sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Aquí vamos a sentarnos a la colaboración ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos aonsejar tu emoción que sube la diosa Vamos a decirle, con amor de todos, que lo felicidad Y que si amamos muchos años que la verdad que quiere vivir de mi bar y que le dan la vida en la cual la llantará y la muñeca de aquí el señor de la ciudad y a los compañeros de mis primeras y a vosotros les salió mi ser de tu gran elegido y feliz de todos los que les salió de tus amistades llevamos aquí de compartir esa gran decisión, decisión de mamá decisión de mamá decisión de mamá decisión de mamá y en felicitaciones que cumples muchos más y a mi que te cuide a mi que te cuide más tarde porque el lío de mi madre también te cuidaré y en felicitaciones que cumples muchos más un abrazo bonito para ellas y señores bueno, antes de continuar me dicen que estas serenatas de parte de cero, uno, dos, tres así ha sido un amor agradecido cero, uno, dos, tres para mí muchísimo amor así que vamos vamos a seguir con lindas canciones muchísimo amor un aplauso bonito vamos vamos con lindas canciones vamos con lindas canciones vamos con lindas canciones 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 de tu corazón de tu corazón son dios que me vi en su maritura su nombre consuelo en tu amor y mando para mi tu ternura y así con tus besos con lindas canciones con lindas canciones a decir cocidas de amor tú bien sabes que si ando con tu amor me abrigo en tu amor y me voy decir lo que siento solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento moeda y vengo a cantarte tus besos de amor son dios que me vi en mi amargura su nombre consuelo en tu amor y mando para mi tu ternura y así con tus besos morro mi dolor y así con tu amor con tu amor bueno porque para toda tu familia tu me es ¿% pecadores? Gracias. Una rosa vinculada hacia el sur es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo de escribir. No era más fácil si existe un motivo, que hasta fuera declaró mi consuelo en un objeto de su vida. Unos ojos maniados en la luz, solo un motivo. Unos labios queriendo besar, solo un motivo. Unos labios queriendo ser un motivo. ¿Quién eso, motivo, me cori? ¿Quién eso, motivo, me cori? ¿Quién eso, motivo, amor? Soy contigo Es mi tiempo espacio Si existo un poquito Que hasta pueda De calor y consuella En la caneta Seguido Con sols Y maniados Entre luz Son contigo Unos labrios Queriendo Besar Somos motivos Y me quedo Cuidado Y encontrarte Con sols Contigo Que es Un motivo Mejor En el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si nos dejan, ponemos las nubes de Dios, pero Y allí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y de ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes, desde donde hay Y allí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y de ahí nos vamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y de ahí nos vamos Bueno, por eso nos despedimos, gracias a todos Y no les da un aplauso muy bonito Voy afuera, pero el día en que yo me vuelvo, sé que tendrás que llorar todos Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te llevo de la mano corazón, y así te le vas a quedar Con mi dinero seguiré, así en el que me pude Y en mi palabra se daré No tengo trono ni rey, ni nadie, quien me cumple en nada Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con tu dinero seguiré Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni rey, ni nadie, quien me cumple en nada Pero sigo siendo el rey Que Dios me diga Quisiéramos quedarnos, la foto Quisiéramos quedarnos Pero tenemos más comentarios Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Mariachi Primera Clase Gracias por ver el video